Aquí en la pizarra puedes ver la fórmula para conseguir de 30 a 50 prospectos diariamente para tu red de mercadeo, multinivel o network marketing, como lo llaman, no importa a qué industria Si es la industria de la salud, de los viajes, de los negocios financieros, forex, bitcoin no importa a qué tipo de red de mercadeo tú estés haciendo ahora mismo Te faltan prospectos, yo sé que te faltan prospectos y quieres conseguir de 30 a 50 prospectos todos los días usando el internet y las redes sociales Lo que puedes ver en el pizarrón es una pequeña fórmula de tan solo 3 pasos para empezar a conseguir prospectos en automático para tu negocio de redes de mercadeo usando el internet y las redes sociales Todas las redes sociales te pueden servir para empezar a conseguir muchos pero muchos más prospectos Este método lo condensamos todo en un webinario de 30 a 45 minutos en donde te vamos a explicar exactamente cómo tú puedes implementar esto para tu negocio y empezar a conseguir más gente, no solo para ti sino para todo tu equipo y que miles de personas empiecen a conseguir prospectos para sus redes de mercadeo Ya este método ha sido probado en más de 102 redes de mercadeo a la fecha más de 80 mil personas lo conocen y tú también vas a poder empezar a tener grandes, grandes resultados con esta metodología Si quieres acceder a un video webinario totalmente gratuito para conocer cómo implementarlo dale click debajo para poder llevarte de inmediato y que puedas empezar a conseguir prospectos en tu red de mercadeo Va a ser un placer verte por ahí en el webinario, dale click al botón debajo y te vemos